¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Neutrol. Os recuerdo que subo vídeos todos los días reaccionando a Memerándome, a Neutrol, a un montón de cosas más y también, también, subo gameplays. Así que os recomiendo, yo os pediría que os suscribieseis, que es gratis, a ver si así llegamos a los 40.000 suscriptores, ¿vale? Que vamos por 30.000 pronto, 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 50k, ¿eh? O sea, si os suscribís pronto llegaremos. ¡Vamos allá! ¡Loco! Si le das like a este vídeo, por fin vas a conseguir novia o novio. Ya tengo novia, no necesito dos. Y si te suscribís a mi canal, esa novia no te va a ser infiel. ¡Esta cosa es real, hijo! Tus publicaciones son ofensivas, se nota de acá, la china, que sos una bosta de persona y no me importa si me haces captura de esto. ¿De dónde sos? De Córdoba, pero estoy ahora en Salta, ¿y eso qué tiene que ver, pelotudo? Nunca vi una cordobesa tan linda. ¡Ay, gracias! Dije, nunca, eso te incluye. Boludo, ¿me estás cargando? ¿Estuviste con mi amiga? Si me cogí a tu amiga, fue para que te dieras cuenta que en verdad no es tu amiga. Pero como siempre, vos no valorás nada de lo que yo hago por vos. Porque es lo que un hombre hace. ¿Y la novia es sobrino? ¿Y su hijo es drogadicto, tía? ¿Pero? ¿Y su hijo preso? ¿Pero yo? ¿Y su hija embarazada a los 14? ¿Pero? ¿Y su esposo que se fue con otra? ¿Le voy a decir a tu mamá, grosero? Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda. Hay que demostrar quién manda. Ponlo aquí encima de la mesa y pártela. 4 de junio del 2021. Hola. Hoy. Hola, es que no pude contestarme. Quedé dormida. ¡Muy bien! ¡Latinoamérica! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Qué tecnología! ¡Alto nivel! ¡Qué tecnología, vos! ¿Cuánto crees que debería durar un chico en la cama para que sea bueno? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Pues 4, 5, 6 horas con descansos. Sí, claro. Si no es actualización de Warzone. ¡Esta perra está loca! Yo quiero hacerme una p... Ni trabajando duro tanto. El profe, elegiré a 4 de ustedes al azar para que me expliquen lo que acabamos de hacer. Yo y los compas en medio de una partida sin saber ni en qué clase estamos. Amor, ¿estás? ¿Qué pasó, amor? Pásame el teléfono de Ignacio. ¿Cuál Ignacio? El que te cogió en el gimnasio. ¡Ay, no! ¿Caíste? Ignacio Shim. Es que... Es que... Creo que... Estafador resultó estafador. Ha jugado con alguien que pudiera perder. Amor, voy a salir con mis amigos hoy. Sí, amor. Cuando el río suena, amanece mojado. Qué bonito refrán, amor. Gracias, te amo. No, amor. Tenía que decir que ese refrán no va. Él no, pero yo sí. El macho. Gracias por preocuparte por mí. No te preocupes. Somos amigos. Buena esa. Vaya, tú solito te acabas de mandar a la friendzone. ¿Y quién dice que yo quiero andar contigo? Fea de mierda. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú me muestras quién manda. Coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Voy. Te levantas a brindar a medianoche y escuchas un ruido. Virgenicia Santa que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Proclamados los credos de la mar. ¿Quieres ver una foto que me tomé? Hasta me vas a querer comer. Sí, quiero ver. Soy un helado. Ella no lo sabe aún. Pero va a ser mi esposa. Firulais, vení para acá. Madre de Dios. Perdón, se vive escapando. Ya que estamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El dinero no es felicidad. Yo al comprarme una hamburguesa... Uf. Buah, ojalá comerme una hamburguesa, ¿eh? Qué rico. Entra un maestro al salón. Los alumnos. Buenas tardes. Noticia. Cuatro amigos con síndrome de Down abren su propia pizzería. No, no. Un aplauso, tico. Un aplauso. Muy bien. When you watch TV, which you present and miss kissing, the stem pop-up. Wow, that's so many, I don't wait a hair or the floor. No. No, no, qué gracioso, boludo. Tiene razón, loco, tiene razón. El men que enamoró a una lesbiana. Yo no entiendo el taca-taca. Esto, esto es imposible. No puedes estar vivo porque tendrías que ser... ¡Un dios! Che, ¿te pegó eso? Buena pregunta. ¿Qué? Yo en el 2012 buscando el hack de gemas infinitas de Dragon City. Médicos tratando de pararse sin la ayuda de los paramédicos. Oye, sé que me consideras solo como amigos, pero es que ya no aguanto. Tengo que decirte que me gustas mucho y quisiera saber si quisiera ser mi novia. ¡Descámpate aquí, franja! Eric, eres muy tierno, pero... Y se murió. ¿Qué película quieres ver? Tiburones asesinos. ¿Y de qué trata? De un unicornio que quería ser presidente. Me gusta esa película. Ay, otra vez con esa novia. Te extraño, bruja. ¿Por qué me dices bruja? Porque levantas cosas. ¡Oh! Levantas cosas sin tocarlas. Amor, hace un rato le envía a cada uno de mis amigos... Quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por el tesoro que tienes entre las patas. Quisiera ser tornillo y tú mi tuerca, para atornillarte todo el día, que grites con mi puerca. Es un SMS que decía, no puedo encontrar mi teléfono, márcame. Casi todos me llamaron, por lo que concluí que no tengo los amigos más inteligentes del mundo. O sea, ¿cómo? No entendí. ¿Encontraste el teléfono? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Sentimientos. Pero yo tengo tetas y culo. Eso no importa si no hay sentimientos, bye. Ese es un verdadero hombre. Yo he explicado a mi vieja por qué el póster de... Tiene plásticola en la cara. Ay, Dios. Me arrepiento de haber despertado hoy. Todo lo hemos hecho, todo lo hemos hecho. ¿Dónde estás metiendo la mano? Ah, no, espera que... No, no. Es la cola. Entro por accidente al Facebook de mi madre. La primera publicación que aparece. Lo humilló por ser pobre y mira lo que sucedió. Güey, ¿viste el cartel que estaba fuera de la escuela? No, ¿qué decían? No lo sé, algo así como que están violando los derechos. No alcanzé a leer muy bien. Ah, pero es para los demás, yo no me preocupo. ¿Y los demás por qué? Pues yo soy zurdo, pendejo. María, prométeme que cuando me muera te casarás con Hugo. Pero si es la persona que más detesta en este mundo, pues por eso que se joda. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el papel de baño y la cortina? No. ¿Entonces fuiste vos, hijo de puta? ¡Te atrapé, esponja! Hola, Karen, ¿puedo preguntarte algo? Hola, Miguel, sí, dime. ¿Los con... durex son buenos? ¿Y qué te hace pensar que yo lo sé? Pues la verdad no lo sé, simplemente te lo quise preguntar a ti. Está bien, mira, la verdad no sé si sean buenos o malos, pero pues para que no te quedes con la duda, ven a mi casa y los probamos. ¿Qué dices? Vaya amiga. Vine buscando cobre y encontré oro. Vaya amiga, son amigas de verdad. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Cuando el profe empieza a convertir los números en letras, yo... Subo un meme, mis seguidores. Se ríe tanto que causa un tsunami en Bolivia. Se me pierde la mochila. El hijo de perra que la escondió. ¿Te ayudo a buscar al amigo? Cuando le pido un autógrafo a Messi, pero en realidad son papeles de adopción. Firma. Adóptame. El vecino lleva meses diciendo que mi perro es el que caga en su pato. Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Espera. Me encantaría este lugar, es la Disneylandia de los degenerados. Noticia. Cámara de seguridad captan a veterinaria leyéndole un cuento a un perro. Reconoce a un héroe solo con verlo. No hay muchos como él en las calles. Mis padres al ver mi historial. Veamos la verdad. ¡Qué demonios! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Quiero ver! ¡No, no quieres! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Bueno, loco, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué tantos ladridos? Bueno, mejor lo dejamos aquí antes de que implosione el puto perro de los cojones. Y nos vemos el próximo. Adiós. 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 Adiós.